Cosa que te puede pasar en Navidad número 34. Darte cuenta de que has contado mal las uvas cuando faltan dos campanadas. La Navidad está llena de sorpresas, pero con el sabor nada más, siempre aciertas. Así que no te quedes sin probar nuestro lote de un kilo de traseros de pollo, más un kilo de pechugas, por 4,99 euros el kilo del lote. Esta Navidad la vas a sabotear.